El pillo lo maltrato, tú no veas la garra y leo por tu plato, tú digas, ella sabe que no soy muchacho. El pillo lo maltrato, tú digas, ella sabe que no soy muchacho. No hago mucho coro con Inutil, esto está que se hace útil. Yo soy tu papa, besa la mano, tengo foco y una UCI, se le acaban la baliz, quieren muni, tengo un pin, blan, blan. No cogieron munición y se acaban, con mi combo todito en una chacán, con un celular de Blanc. En la cabeza le pegamos un plan, no hablen más nada si ustedes nos cogen tan. Yo siempre estoy tranquilo, yo siempre estoy sonriendo, pero trátenme a buscarme ese lado del infierno. Yo confío en Dios aunque yo sea un realenco. No se vira, no se dobla, siempre va a ser eterno. Chuqui Mable en la avenida rompiendo los instrumentales. Dije que tú estás fuerte, ¿pa' qué se hicieron los metales? Soy yo el del palabreo y el del instrumental. Ra de calle, pila eléctrica, un palabra ridical. Te digo Carlos Dutti, yo te digo Dutti Cal y como quiera que lo diga todo va a ser igual. Tú no dejas de pelear y yo no dejo de ganar. En este sistema que estamos cualquiera te puede matar. Dutti Cal, 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 Dutti Cal. Dutti Cal, 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 Dutti Cal. Uhhh, ah, CB Flow es mi mori, me sigo produciendo. Creo que lo alimentamos demasiado, ¿qué es lo que es? Slow, keep flow nevera, más frío que el hielo, el Guari. Ay, TML, una sola familia, no hay maná que decir. Y Pitón, la única gracia que alimenta, díselo tú.